Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están todas ustedes? Sean bienvenidas a este canal ICTELC Bmoda. Hoy les traigo un vídeo del mercado de chikonkwa. Como de todas ustedes he sabido, el mercado de chikonkwa ha estado cerrado. Pues ahora les traigo muy buenas noticias porque el mercado ya abre. Exacto, así como lo oyeron, el mercado va a abrir ya. Este martes van a abrir ya. Ya está autorizado por las autoridades a que el mercado empiece a trabajar. Esto se los comunico porque me han ustedes dejado en los comentarios si sé cuándo abre. Entonces les comento y para eso fue este vídeo que mañana martes abre. Ya empiezan a abrir para todos aquellos que necesitan mercancía, que compran en el mercado de chikonkwa y que hacen negocio con la ropa del mercado de chikonkwa. Pues muy buenas noticias porque esto quiere decir que vamos a empezar a trabajar ya. Todos o muchos de nosotros compramos ropa en este mercado para hacer negocio. entonces mañana a partir de las 8 de la mañana pues ya estarán todos los comerciantes. Yo les estaré haciendo o trayendo más información sobre este mercado. Pues yo te agradezco por ver el vídeo. Yo te pido que te suscribas, que compartas, que actives la campanita, que me regales un like, que comentes. Pues me despido. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Muy al pendientes porque les voy a traer más información del mercado de chikonkwa.